Hola que tal, soy el Dr. Augusto Moreno de la Veterinaria Municipal Hebreña, los invito a participar al primer matrimonio masivo de mascotas y desfiles de disfraces, este domingo 18 a horas 10 a.m. Puedes inscribir aquí en Filón Huancabamba 1249, no te lo pierdas, habrán sorpresas y muchas cosas más. Para todas las chicas lindas, en especial para mi corazoncito. No son pingüichos. ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla! ¡Qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla! ¡Tgué hermosa flor, qué hermosa flor y muchas perpetradas! Como yo te quiero a ti solucionar Caja marquita, tú eres mi amor, tú eres mi amor Que te pareces a una rosa, a una rosa Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Como yo te quiero a ti solucionar No no no, no no, no, no no personas como me encanta Supa que like, os dejo, que bonito sea Yo te quiero a surviving Gracias.